Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. El presidente Felipe Calderón inauguró el Foro Global de Energía Renovable en León, Guanajuato, acompañado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, el coordinador de la ONU en México, Magdi Martínez, y el director de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, CANDE, Yumquela. Se prevé que en los tres días que durará este foro asistan mil personas, incluyendo representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del sector privado. El foro global proveerá una plataforma para la promoción de energías renovables, por lo que aumentará el compromiso político hacia un desarrollo de sistemas alternativos de energía. Esta es una lista de países que podrían ser comprados por los multimillonarios que lideraron la última entrega de la revista Forbes, comparando sus fortunas con el Producto Interno Bruto de las Naciones en Cuestión. Bill Gates, el hombre más rico de Estados Unidos, con un valor neto de 50 mil millones de dólares, tiene una hoja de balance más grande que el Producto Interno Bruto de 140 países, como son Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Uruguay, así que tendría para escoger. El inversionista estadounidense Warren Buffett podría adquirir en este monópolis hipotético a Corea del Norte con sus 40 mil millones de dólares. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, tiene una hoja de balance personal de 17 mil 500 millones de dólares, equivalente a todos los bienes y servicios producidos en Zambia. Y George Lucas, el famoso cineasta de Hollywood, podría comprar Guyana con su fortuna de 3 mil millones de dólares. Ahora les presento al estadounidense Kevin Vogue, conocido por haber fundado una micronación cerca de Dayton, Nevada. Esta micronación, no reconocida oficialmente, comprende el patio trasero y delantero de su hogar, conocido como la Casa de Gobierno, así como otras dos propiedades ubicadas en el sur de California y Pensilvania, que juntas suman 5.8 hectáreas de superficie. Tiene una población de seis habitantes, él, sus dos hijos y tres perros, y para visitarlos se necesita tener pasaporte y un sello para poder entrar. Cuenta con su propio servicio postal, tipo de cambio y su bebida nacional, entre otras cosas. Esta micronación llamada Molossia se estableció como una república independiente el 3 de septiembre de 1999 y al señor Vogue se le ocurrió fundarla después de ver la película de los 50, El rugido del ratón. Gracias a las cámaras infrarrojas, científicos de la Universidad de Boston han podido estudiar el comportamiento de más de 500 mil murciélagos de la caverna de Carlsbad al sureste de Nuevo México. Los sensores infrarrojos han permitido observar a las colonias de murciélagos a detalle a menos de 50 metros de distancia, como se observa en este video. Entre las cosas que han descubierto están que en la caverna viven unos 4 millones de murciélagos, cifra inferior a la que se había estimado en la década de los 50 mediante otros métodos de inspección visual. El temor a la gripe AH1N1 desató la creatividad de diseñadores japoneses que se dieron a la tarea de desarrollar trajes contra la influencia humana. La compañía japonesa Haruyama Trading ha producido 50 mil trajes que presuntamente protegerán al que los porte contra esta cepa mortal. Los diseñadores explicaron que la tela de este traje está cubierta con dióxido de titanio que en presencia de luz reacciona eliminando o descomponiendo a este virus. Los trajes vienen en cuatro colores y estilos diferentes, tendrán un costo de casi 8 mil pesos y serán lanzados al mercado de esa nación el día de mañana. La compañía indicó que no hay peligro de que las propiedades de este traje se pierdan tras varias lavadas. En noticias de tecnología les cuento que un grupo de estudiantes chinos de la Universidad de Tsinghua creó una aplicación llamada Photosketch que a partir de un boceto muy básico como el que se muestra en pantalla es capaz de crear una composición fotográfica muy similar utilizando distintas imágenes encontradas por medio de etiquetas en internet. Es sorprendente el reconocimiento de este sistema que para los que no son muy amigos del Photoshop les será de gran ayuda. Lo único que tienes que hacer es un boceto dentro de la aplicación etiquetando lo que quieres que se vea en tu imagen. Después el sistema te muestra una serie de imágenes buscadas en internet y tras seleccionar las mejores opciones crea impresionantes cuadros. Un silo de misiles nucleares abandonado en el centro de Texas fue convertido en un moderno departamento por Bruce Townsley quien compró la propiedad en 1997 por poco más de un millón de pesos. En un principio la propiedad era un silo de 670 metros cuadrados con puertas que aguantan 6 mil libras de presión y un agujero donde descansaba un misil nuclear. Para estar en este lugar uno debe de acostumbrarse a estar sin sol ya que no cuenta con ninguna ventana y también a subir y bajar muchas escaleras debido a la profundidad de esta base subterránea. La cocina, el dormitorio y la oficina giran en torno a un pilar central como si fuera reloj, todo separado por paredes cortas como se muestran en las imágenes. Otro túnel de este complejo departamento conduce a la sala principal y a un baño instalado por Townsley y aunque la propuesta es buena aún le falta mucho por arreglar. En Baltimore, Estados Unidos se le dará al escritor Edgar Allan Poe el funeral que nunca tuvo cuando falleció el 7 de octubre de 1849. En la ceremonia que tendrá lugar en la casa y el museo de Poe se realizará un velatorio con una réplica en cera del cadáver del escritor estadounidense y actores interpretarán el papel de amigos y contemporáneos del autor. Se espera que este evento atraiga a centenas de personas que quieran rendir homenaje al trabajo de Poe en su 60 aniversario luctuoso. El ex ciclista español Roberto Hera se convirtió en el campeón mundial de otra categoría deportiva. Se coronó en el Festival Mundial de Bicicletas Plegables, donde los concursantes realizaron un recorrido con estas curiosas bicicletas Brompton vestidos con saco y corbata. Esta no es la primera vez que el tres veces ganador del Tour de España y ex compañero de equipo de Lance Armstrong compite en esta carrera ya que el año pasado obtuvo el segundo lugar. Además de ser premiados los tres primeros lugares con un maletín y el último modelo de la bicicleta Brompton, también se calificó la mejor indumentaria. La competencia tuvo lugar en los jardines del Palacio de Blenheim en Oxford, Inglaterra. Por último vean la carrera anual de tinas que se celebró en el río Matsukawa de la ciudad japonesa de Ito. Desde 1955 las tinas se convirtieron en botes donde hombres y mujeres compiten para completar el recorrido de 400 metros de longitud. La diversión de esta competencia consiste en remar lo más rápido posible y a la vez tener el equilibrio para mantenerse a flote. Esta carrera ha comenzado a atraer a visitantes de distintas partes del mundo ya que en esta ocasión participó y ganó un equipo de Italia. Así nos despedimos, yo los dejo con Débora y el Pus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. Científicos británicos encontraron evidencia de que un compuesto químico presente en el brócoli y otras verduras verdes podría proteger a las arterias de los bloqueos que ocasionan los ataques cardíacos. Este estudio da una posible explicación de por qué el brócoli y otras verduras verdes pueden ser buenas para el corazón. Solo recuerda que para que el brócoli no pierda su efecto protector debe de ser cocinado poco tiempo al vapor y lo debes incluir de manera recurrente en tu dieta diaria. Muchas gracias es todo por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana.